Benny Blanco reconoce que Selena Gómez hace caridad por salir con alguien tan fe. Así como lo escuchas, y es que desde que Selena Gómez anunciara al mundo que estaba saliendo con el productor musical Benny Blanco, ha recibido una gran cantidad de críticas, donde los fans aseguran que el también músico pues no está a la altura de ella, sobre todo por su apariencia física. Obviamente a Selena esto no le ha importado, dejando en claro que Benny es el mejor hombre que ha tenido en su vida debido a todo lo que le proporciona. Sin embargo, ¿qué crees? En un giro inesperado de los acontecimientos en una reciente entrevista, el productor ha admitido que su novia hace caridad por estar con él y los fans han quedado sin palabras. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, como todos sabemos, a principios de noviembre del año pasado, Selena Gómez le gritó al mundo que se encontraba feliz y completamente enamorada. Tras varios años de soltería, el afortunado no era otro más que el productor musical Benny Blanco, uno de los mejores de la industria y con el cual había trabajado anteriormente. Selena confesó que con Benny Blanco se sentía segura, que tenía el respeto que no había sentido con otras parejas, pero sobre todo que era un tipo divertido que la hacía feliz. Sin embargo, y a pesar de que Selena demostró estar súper enamorada, la verdad es que sus fans, lejos de alegrarse, se mostraron totalmente decepcionados, o al menos al principio. El motivo, al principio se decía que Benny Blanco había hecho comentarios desagradables en contra de la mismísima Selena. Sin embargo, al parecer había una razón mucho más profunda, y esta era que el productor no tenía el físico que la gente esperaba para el novio de Selena Gómez. Bueno, pues en una reciente entrevista, Benny decidió abordar todos estos rumores, admitiendo estar consciente de los comentarios que realizan los seguidores en línea, y que entiende perfectamente a lo que la gente se refiere. Al respecto dijo, Lo sé, ella está haciendo caridad conmigo, es de locos. Añadiendo que está bastante consciente de que los fans de su chica no lo quieren por ello. Esto lo comentó en una entrevista, donde el entrevistador ha querido desmentir sus palabras, resaltando que tiene un gran interior y que es una persona exitosa, y que estos son suficientes motivos para que Selena quede perdidamente enamorada de él. Sin embargo, sucedió algo que pocas personas esperarían, y es que después de que la entrevista se volviera viral, los fans de Selena salieron en defensa de Benny, asegurando que si es cierto que al principio no estaban tan felices con la relación, después de ver lo feliz que se encuentra Selena y lo plena que se ha visto durante las últimas semanas, esto es suficiente para que ellos no tengan ningún problema con Benny, y que obviamente su apariencia no debería de significar una barrera para que pudieran ser felices. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.